Perdón. Oye, guapa, es que no has tenido ya bastante. Necesito que retire la demanda a Boulevard. Ni lo sueñas. Esas fotos trucadas nos han fastidiado el fichaje más caro de la historia del mundo. Vamos, Nelson. Necesito que vuelvas a la negociación. Esta joven maluca hizo las fotos con las que hicieron el tucaje. El dinero que reclamamos a Boulevard compensará las pérdidas millonarias al no fichar por el Racing de Madrid. Necesito, quítatelo de la cabeza. No vamos a retirar la demanda. Bueno, pues que ahora que retiras la demanda de Boulevard, ¿yo podré volver a la empresa? Un momento. El hecho de que hayamos conseguido cerrar el fichaje no significa que vayamos a retirar la demanda. ¿Cómo? Nelson, en su momento, la intervención de esta chica ha sido decisiva para cerrar el negocio. De eso nadie lo pone en duda. ¿Entendés? Yo también he sido una víctima de toda esta historia. Tampoco lo dudo, pero es una licencia. Al decidir publicar esas fotos, ha perjudicado al máximo la imagen de mi representante. Ya. Lo siento, pero no es suficiente. El daño moral que se nos ha hecho es irreparable. ¿Recuerda algo que nos puede hacer alguna pista? Ese es el hombre. La verdad es que a mí también me suena su cara. Gracias, gracias. ¿Y el paparazzi? Se me ha escapado. ¿Con qué un gama? Muy mal, amigo mío. Era nuestra única oportunidad de llevar a ese rufián ante los tribunales. Pero yo no he podido hacer más sin jugar mi integridad física. Bueno, ya habrá otro modo de echarle el guante. Lo que de verdad importa que ha quedado probado es que ni Roberto ni yo hemos participado en ese montaje. Así que os ruego, por favor, que retiréis la demanda. Imposible. Alguien tiene que pagar el deterioro de la imagen. Eso sí. A ver. La única solución es encontrar al fotógrafo y que él pague los platos juntos.